wey por dios pues yo igual pendejo mira este de gasa aqui wey vamonos a la verga nos va a cargar la chingada uy acaba de tronar esa mago ve wey otro wey vamonos a la verga pinche idiota amas que tienes moto esperate que despacho pendejo vamonos a la verga esperate esta chido pinche idiota vamanos vamonos a la verga no mames pendejo donde alcanza el del gas ve idiota estamos al lado de una puta bomba no digas mamadas su pinche mano wey pues vete a la verga donde vas hacia mi terreno la chingada no mames ve todos los papelitos volando oye no mames se vio bien desgraciada esa explosión si nada es que no se vio bien desgraciada la chingada no mames se vio bien desgraciada la chingada la chingada a la chingada y la chingada la chingada Gracias.